Nezahualcóyot Señor de la ciudad de Texcoco y de la princesa Marzahuatzin, hija del rey azteca Huitzihuilti, segundo señor de Tenochtitlán. Al nacer, le fue impuesto el nombre de Acomisli o Puma Fuerte, pero por ciertas circunstancias hicieron que se cambiara el nombre por el de Nezahualcóyotl, que significa Coyote Ambiento o Coyote en Ayunas. Cuando contaba con 16 años de edad, el príncipe Texcocano tuvo que hacer frente a la invasión de Paneca, encabezada por Tesozomox, señor de Azcapotzalco, cuya intención era asesinar a su padre, el rey Istizóchitl, y a toda su familia para apoderarse del trono. Al ver la superioridad de los atacantes, Istizóchitl convence a Nezahualcóyotl a huir y mantenerse ocultos hasta conseguir la ayuda de otros pueblos. Nezahualcóyotl se encamina a Tlaxcala, organizando un frente común, cuyo peso principal recayó en los tlaxcaltecas y los huitzotzingas. El ejército aliado de más de 100.000 hombres logró la conquista de Acolman, Tlatelolco, y de una cruenta batalla destruyó a Azcapotzalco y logró la recuperación de Texcoco. Creó la triple alianza con Escuat, de Tenochtitlán, Don Tukuyatzin, señor de Tacuba, y con el propio Nezahualcóyotl, representante de Texcoco. Esta alianza tuvo el propósito de conservar la paz y crear una época de esplendor en el Valle de México. Nezahualcóyotl murió a los 73 años de edad y a los 43 de su peinado, siendo sustituido por su hijo Nezahualcóyotl, quien gobernó la ciudad de Texcoco hasta el año de 1516. Gracias por ver el video.